¡Mucho grande! ¡Mucho grande! ¡Hala, muna, muna! ¡Eh, papay! ¡Qué aburrido, mío! ¡Mira, me hace esto, por ejemplo! ¡Eh! ¡Muy, uy, uy! ¿Quién quedó en el rookie? ¿Eso fue una mañana por lo que no? ¡No, uy, uy, se quiere, nos he quedado así! ¿Va a ver donde lo que haces? Bueno, algo así. ¿Por qué? ¿Vale que si quieres? ¡No, no, no, no! Gracias por ver el video.